La Vida La Vida Cuando canto mi merengue, mi guaracha es pa' bailar, mi morena que me escucha, se pone a llorar, y me dicen mis amigos, pero que paso, y tengo que contestarle, que, que, y que, déjenla llorar, Dejenla llorar Dejenla llorar Dejenla llorar ¡Hola corazón! ¡Hola corazón! Y tengo que contestarte ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? Dejenla llorar Dejenla llorar Dejenla llorar Dejenla llorar ¡Ay! Dejenla llorar Dejenla llorar ¡Ay! 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 Dejenla llorar Dejenla llorar ¡Ay! Dejenla llorar Dejenla llorar Dejenla llorar Dejenla llorar Y la veras llorar, y la veras llorando Y la veras llorar, y la veras llorando Y la veras llorar, y la veras llorar Ya vieron llorar ¿De quién la llora? De la que llore De la que llore Ay, de quién la llora De la que llore Ay, 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 ay De la que llore Ay, de quién la llora De la que llore De quién la llora De la que llore En la que lloré